No, ¿eh? Acá no hay nada. Me falta ahora la caja. Pásame las llaves, por favor. Algunas de esas tienen que funcionar. Pero son muchas llaves, muchos cuartos. Necesitamos a Aldo y el Gallo acá, Bruno. Sí, de verdad, tiene razón. Pero bueno, ellos hicieron ya su parte. Aldo vació la casa y Gallo consiguió estas llaves. Sí, por eso ahora está en el cine con alguna de sus novias pasando la bárbara, ¿no? No creo que la esté pasando tan bien, ¿eh? Se ha metido en un buen lío. ¿Vos crees que se puede amar a dos personas a la vez? Digo, por la uruguaya y por día. No lo sé. ¿Tú qué crees? No, yo tampoco sé. Cuando me enamoré de Toro, sentí que era un amor para siempre y que nunca más se iba a amar a nadie. Y creí que eso, que el amor era una sola persona, pero ahora que pasó un tiempo y que se murió, es como que de a poco siento que hay lugar para otra persona. ¿Eso crees? Sí, absolutamente. Cuando uno se enamora cree que no puede amar a nadie más en el mundo. Pero después la gente cambia. O las cosas cambian y no sabes qué puede pasar. Bueno, Francesca, yo vine aquí a buscar a mi hermana y a ajustar cuentas con Torcuato. Mi hermana no la pude salvar. Ahora lo único que me queda es terminar con él. Y el amor, el amor, no sé, la verdad que me lo ha complicado todo. No puedo odiar a Torcuato y amar a una mujer a la vez. Claro. Seguí probando, dale. ¡Abrío! Nada que nos interese, ¿no? Al menos siente que eso es un mensaje. Que hay alguien que lo persigue y esa persona es una amenaza para él. Vale. Vale. ¡Suscríbete!